¿Qué querías decir con respecto a las informaciones radiales que están insinuando que ya estaba presente en una suite de blood en la Tenguina? Bueno, en primer lugar me da un poco de tristeza por las personas que quieren desestabilizar la gestión. Hay un complot de un grupo de personas que ya no trabajan en la institución, que son personas realmente que no merecen estar en esta institución. Esas personas que justamente eran los que se encargaban del maltrato de los pacientes acá en esta área. Gente ociosa, gente que no trabajaba y no producía para el hospital. Ese grupo de personas son los que se han organizado y que quieren desestabilizar la gestión, y quieren dañar el entorno familiar. Créanme que con esto que sacan y difaman, nos dan mayores fuerzas, nos dan mayor seguridad, tanto en la institución del hospital como en mi ámbito familiar. En el hospital nosotros nos estamos conduciendo en el ordenamiento, la disciplina, trabajo y gestión. Hoy día hemos inaugurado el primer centro de terapia del dolor a nivel regional. Ha estado nuestro director de la direza, con todos los profesionales al lado. Creo que este es parte de que nuestro hospital crezca y sea un hospital de tercer nivel. No existe en ningún lugar de aquí de la región de Ica una unidad de terapia del dolor. Los ciudadanos pueden venir acá, aquellos que no calman su dolor con medicamentos, haya un lugar para atenderlos y hacer procedimientos y mejorar su calidad de vida. Eso es lo que se debe resaltar. Este complot que hay y que quieren dañar la situación familiar, créanme que mi cuestión del hogar es sólido. Hoy día más que nunca somos una familia muy unida. Así que si aquellos que quieren difamar y hablar cosas que crean que no lo van a conseguir, a nosotros como persona y como directora de Estudios Ejecutores, voy a continuar trabajando para esta institución y así lo vengo haciendo. Según la información, existen ex trabajadores que han sido despedidos de este hospital regional, los que están siguiendo sus pasos para poder difamarlo. Sí, eso es lo que está pasando. Están, parece, siguiéndome, parecen espías, deberían de ponerse a buscar su trabajo en otro lugar y producir. Y cuando vayan a ese trabajo quisiera que sean responsables para que pudieran ahí poder permanecer. Esos son los trabajadores que están ya, son en número de 24 despedidos y que son los que no merecen estar. Si nosotros queremos seguir avanzando y queremos que haya una mejor atención en este hospital, estos son los que no deben estar y que nosotros nos vamos a mantener firmes. No vamos a retroceder. Vamos y adelante tenemos nuestro apoyo de nuestro gobernador, del doctor de la dirección que ha venido hoy día justamente a darnos nuestra confianza y a inaugurar nuestro centro de terapia del dolor. El señor Fernando Siones ha respaldado su cargo en este hospital. Nosotros continuamos, ellos son los que evalúan nuestra gestión y creemos que hasta el momento vamos trabajando como debe ser y vamos haciendo crecer nuestra institución. Por eso es que nuestro gobernador nos da la confianza correspondiente. Doctor, ¿la evaluación estaría de esos trabajadores con una decisión suya personal o hubo un consenso entre el sindicato? Nosotros tuvimos una reunión con 342 trabajadores donde se les hizo las preguntas si aquellos trabajadores que venían cuando les daba la gana al hospital, que no regularizaban o faltaban y no regularizaban su asistencia, tenían informe de su jefe que no trabajaba, si a esos trabajadores se les debe permanecer, rotundamente dijeron que no. Le pregunté a todos los trabajadores, a los 342 trabajadores, si debería renovarse el contrato a aquellos trabajadores que muchas veces ellos tenían que hacerle su trabajo. Ellos en conjunto dijeron que no. El respaldo fue total que esos trabajadores deben salir de esa institución. Por eso es que nosotros hemos trabajado, no solamente es una cosa personal, es un conjunto, acá somos un equipo de trabajo, recursos humanos, administración y logística. Aquí trabajamos en equipo. ¿Por qué se le despidieron a estas personas? Se le despidieron porque justamente tenemos nosotros documentado faltas injustificadas, tres o cuatro mensuales, no permanencia dentro de la institución, o sea, que deberían estar trabajando, trabajadores que han estado bebiendo licor en horas de trabajo. Ustedes han observado videos donde hay grupos de trabajadores que están tomando licor, bebiendo licor, y eso creo que no podemos permitir en una institución. ¿Eso ha sido en Nazca o en Vista Alegre? No, acá en el Hospital Regional. Ha habido un video que ustedes mismos, los periodistas serios, han estado propagando constantemente sobre trabajadores identificados allá en esta institución y que justamente esos son los que están metidos en este complot y quieren hacer daño. Pero no van a poder conseguirlo porque nosotros nos vamos a mantener firmes. Doctor, también hay denuncias con respecto de los medicamentos que fueron hallados en el almacén de este hospital. ¿Cuál ha sido el análisis o la información o la investigación? Nosotros tenemos varios casos para someter a un proceso administrativo personas que no han hecho bien su trabajo. Hace recién una semana nuestro director de la dirección nos ha emitido el documento para poder instalar ya a la Secretaría Técnica quien se encarga de estos procesos de tipo administrativo. Ya lo estamos implementando y con respecto a eso también va a tener, porque tenemos un acta de responsabilidad con respecto a lo que usted acaba de mencionar. Asimismo, ¿existen denuncias de personas, parientes en este hospital que están denunciando presuntos chantajes sexuales para tener un cargo en este hospital? Yo creo que las denuncias que hay, ustedes saben que hay lugares donde poder presentar una denuncia formal, si hay alguien que está haciendo como menciona usted, hay un poder judicial, hay algunos entidades donde se puede presentar la queja correspondiente, pero créanme que todo es un complot que de querer sale daño a la gestión y no lo van a conseguir, porque cuando uno se mantiene firme y uno trabaja desde el punto de vista con orden y con moral, no van a poder conseguir en ningún momento daño a esta gestión, y más aún a la cuestión de tipo familiar. Como le digo, ese punto está, estamos más todavía unidos.